Limache, Ciudad en Movimiento El Consejo Regional Core de Valparaíso aprobó los recursos que permitirán la conclusión de las obras del Liceo Municipal a 37 de Limache. El alcalde Daniel Morales, acompañado por concejales, directivos municipales y vecinos, estuvo presente en la sesión donde se dio luz verde a los 2.231 millones de pesos que permitirán la finalización de la obra. A veces la gente desconoce lo que significa llegar a la aprobación de un recurso y de proyectos de este tipo. Significan muchas reuniones, significa tener aspectos técnicos resueltos, significa tener aspectos jurídicos resueltos. Y eso hoy día Limache ha dado señales de que lo teníamos todo listo para que este proyecto fuera aprobado. Finalmente la Comisión de Inversiones así lo reconoció en la mañana, a eso de las 11 y media de la mañana, tuvimos las primeras aprobaciones tanto del proyecto de 12 de febrero como del Liceo y ahora durante la tarde tuvimos la aprobación de ambos proyectos. Es una tremenda noticia para Limache, es una cantidad importante de recursos que llegan a la comuna y hoy día lo que tenemos que hacer es verarnos al máximo para que esos proyectos finalmente sean una realidad, sean bien ejecutados y lleguen en beneficio directo tanto de los vecinos de 12 de febrero como de los alumnos y los apoderados del Liceo de Limache. Las reacciones de la comunidad educativa no se hicieron esperar. La directora del Departamento de Educación Municipalizada de Limache, Elena Cofré, expresó su felicidad por la materialización económica de la obra que permitirá a la comuna contar con un establecimiento de lujo. Bueno, primero decir que estamos tremendamente felices y contentos por la materialización económica de la obra que he esperado mucho tiempo, no por temas municipales, por temas administrativos. En tanto, estos aportes significan que vamos a tener un liceo, un liceo emblemático que es de una construcción de lujo que va a poder absorber no solamente la población de Limache, que es un gran anhelo que han esperado los estudiantes, esperado la comunidad, sino también queremos transformar en un polo educativo en el ámbito técnico profesional, rediseñando carreras, reestructurando carreras que tengan alto impacto en la comunidad productiva de la zona, por lo tanto, transformar en un liceo, por así decirlo, emblemático de la provincia de Marga Marga. El alcalde Daniel Morales visitó a la comunidad estudiantil del liceo en las actuales dependencias de la escuela Gabriela Mistral para darles a conocer personalmente esta buena noticia, que fue muy bien recibida por el alumnado. Estamos esperando mucho tiempo el liceo de Limache, así que va a ser bien recibida la información por mis compañeros y toda la comunidad educativa está feliz de recibir esta noticia. El jefe comunal igualmente se dirigió hasta el recinto donde se emplazará el nuevo liceo municipal de Limache, observando el estado actual de los trabajos que fueron paralizados el año pasado y que tras un compromiso comunal, próximamente volverán a activarse para su concreción. Además de los 231 millones de pesos destinados a la conclusión de las obras del liceo, el Consejo Regional aprobó otros 292 millones para la comuna de Limache, destinados a la finalización de los trabajos de pavimentación del eje La Concepción 12 de febrero. ¡Suscríbete al canal!